El judío errante. Juan el amado está vivo. Lo que escucharás a continuación es algo meramente religioso y no existe ninguna prueba científica conocida que avale su veracidad ante el escepticismo. Pero no por ello, deja de ser una historia fascinante que vale la pena escuchar. En cambio, si eres religioso, encontrarás argumentos válidos para considerar la existencia de este personaje. Algunos quizás han escuchado el famoso libro de Edgar Vidal, El judío errante. Este video no trata específicamente de su libro, aunque sí tome en cuenta algunas sobresalientes referencias, así como una gran cantidad de obras literarias y en este video sabrás cuáles son. La idea de que haya un personaje inmortal vagando por el mundo es un dogma aceptado en más religiones de las que te imaginas. Más que nada porque dicha idea tiene un origen bíblico. Así es. Algunas traducciones de la Biblia dicen claramente que hay un judío inmortal, que en mi deducción personal es Juan, el que era hijo de Zebedeo, y no Catafito, como solemos escuchar en muchas obras literarias que hablan del tema, entre ellas la de Edgar Vidal, basadas en escritos de la época no bíblicos, llamando a Catafito como el hombre que le negó el descanso a Jesús cuando éste estaba siendo crucificado, dando una palmada en la espalda diciendo, sigue andando, y lo cual Jesucristo le responde que él andaría hasta que regresara en su segunda venida. Dudo si eso realmente pasó. También si eso llegó a pasar, dudo que haya sido un castigo. ¿Qué sentido tendría castigar a alguien así por algo tan vago? Más sin embargo, hay escrituras bíblicas que sostienen claramente la inmortalidad de Juan. Posteriormente en el video, te mostraré cuáles son. Primero, aprendamos un poco de la vida de Juan, el que se denominó a sí mismo, el amado. Él fue uno de los doce apóstoles de Cristo en su ministerio. Era hermano de Jacobo, también apóstol. En los primeros años de su vida, fue pescador y probablemente haya sido discípulo de Juan el Bautista. Entre los libros que escribió en la Biblia, se encuentran el Evangelio según Juan, las trece epístolas y el libro de Apocalipsis, también conocido en otras religiones como Revelaciones. Fue uno de los tres escogidos que estuvieron con Jesús cuando volvió la vida a la hija de Jairo, y asimismo, acompañó a Jesús en el monte de la Transfiguración y en el jardín de Getsemaní. En la última cena, sucedió la declaración más impresionante que confirma que Juan sería inmortal hasta la venida de Cristo. En Juan 21, del 19 al 24, y la escritura dice así, y esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, le dijo, sígueme. Volviéndose a Pedro, vio a aquel discípulo a quien amaba a Jesús, que lo seguía. El que también en la cena, se había recostado en el pecho y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Así que cuando Pedro le vio dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo, si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Entonces se dijo entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es aquel discípulo que da testimonio de estas cosas, y el que escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Fin de la escritura. Es bastante claro, pero aún así lo explicaré con palabras que más usamos. Cristo les habló de cómo sería su muerte, y de cómo él vencería la muerte, y señaló a Juan que él le siguiera de la misma forma, dándole entender que él sería inmortal hasta su segunda venida. Entonces Pedro sintió celos de Juan y le dijo a Jesús, algo así como, ¿y este por qué le concedes eso? Y Jesús le dijo algo así como, ¿y a ti qué te importa? Tú preocúpate por seguirme a mí. Después Jesús manifestó que quería que Juan viviera hasta que él regresara en su segunda venida. Entonces los demás apóstoles concluyeron que por lógica, Juan no iba a morir hasta que regresara a Cristo, y empezaron a murmurar sobre eso. Después Juan, que está escribiendo en el capítulo dice que efectivamente, eso que había escrito es verdadero. Después, como todos sabemos, Cristo fue capturado, juzgado y crucificado. Era el deber de los apóstoles el continuar con la enmienda de Cristo de predicar el evangelio a todas las naciones. Lo que escucharás a continuación es muy interesante, ya que si hay documentos históricos que dan testimonio de estos acontecimientos, es decir, de que los apóstoles predicaron el evangelio, y de algunas singularidades de Juan el Amado, pero no se ha comprobado si su contenido pasó exactamente como lo relatan. Los primeros cristianos empezaron a ser perseguidos, primeramente por los judíos, quienes se encargaban de apedrearlos y matarlos, y posteriormente por los gentiles, quienes los echaban a los leones, y los mataban en los coliseos, por mero entretenimiento. Esto es lo interesante, hay un registro de las muertes de todos los apóstoles, excepto la de Juan. En ningún lado podemos encontrar registro histórico válido de cómo murió Juan, y no solo eso, hay registros cristianos antiguos que explican que mediante acontecimientos milagrosos, Juan pudo salvar su vida en repetidas ocasiones, y que prácticamente era imposible matarlo. En un libro cristiano llamado Locos por el Evangelio, se recopilan estos escritos, y que datan del año 95 d.C. Sí, escuchaste bien, 95 años después del nacimiento de Cristo, que da a entender que Juan ya tenía aproximadamente 100 años, y dice así el relato. Empieza con un maestro de ceremonias en el coliseo romano, diciendo lo siguiente, este es Juan, el apóstol de Jesucristo. Al escuchar la noticia, todos los que estaban reunidos en el coliseo romano, gritaron emocionadamente. Todos se habían reunido para ver cómo moriría el último de los apóstoles del Señor. El emperador miró fijamente al anciano y le dijo, ¿Con que tú eres Juan, el apóstol del amor? Dijo burlándose, ¿Estás listo para morir? Antes de que Juan le respondiera, un soldado se acercó al emperador y le dijo algo al oído, quizá haya escuchado el famoso dicho entre los cristianos de que Juan no moriría hasta que Jesús, su Dios regrese. El emperador respondió, sí, lo he escuchado. De hecho, todos en Roma lo han oído. Estos cristianos son personas obstinadas y supersticiosas, pero yo les daré una lección. Este hombre morirá hoy mismo, dijo el emperador. ¿Y cómo lo matarás? Preguntó el soldado. Los leones no siempre matan a los cristianos. El fuego no siempre los consume. Cortarle la cabeza le resulta muy noble. El verdugo dijo, ¿Qué les parece si lo metemos en una tina de aceite hirviendo? No hay ser humano que pueda sobrevivir a eso. El emperador dio su aprobación. Mientras los hombres se apresuraban por cumplir su orden, el anunciador proclamaba nuevamente, ¡El apóstol Juan será arrojado en aceite hirviendo! La multitud enloquecía y aplaudían en señal de aprobación. Iban a ser testigos de cómo mataban al discípulo que más amaba a Jesús. Juan era uno de los amigos más cercanos a Jesús. Además, formaba parte de un círculo íntimo del maestro. Él fue testigo de muchos milagros que hizo Jesús. Junto con Pedro y Santiago presenciaron maravillas que los otros nueve discípulos no vieron. Juan fue de los pocos que no huyeron y decidió permanecer con Jesús durante su arresto. Él estuvo presente en su juicio ante el consejo y presenció su castigo, acompañándolo hasta su muerte en la cruz. El emperador romano le dijo curiosamente a Juan, Si tu Jesús es verdaderamente Dios, entonces, pídele que te salve. Y luego le dijo a sus verdugos que se lo llevaran. Mientras Juan esperaba que hirviera el aceite, comenzó a recordar las muchas otras circunstancias en las que había sido perseguido por causa del evangelio de parte de Nerón, y también de lo mucho que el Señor lo había salvado de tales situaciones. La voz fuerte del soldado lo hizo volver en sí diciéndole, Levántate cristiano, el aceite está listo. La multitud ovacionó el momento poniéndose de pie y aplaudiendo. Mientras el apóstol Juan iba de poco a poco siendo sumergido en aceite, mientras tanto levantaba sus manos en señal de adoración a Dios. Pasaron varios minutos, y Juan seguía orando. De repente, los gritos de la multitud se fueron desvaneciendo convirtiéndose en un asombro silencioso. Todos también habían escuchado el rumor de que Juan nunca moriría, y comenzaron a susurrar, El apóstol no está lastimado, es un milagro, su Dios lo ha protegido, Jesús ha protegido a su apóstol. El emperador observó detenidamente a Juan dentro de la olla de aceite hirviendo. En contra de toda lógica, Juan seguía vivo y seguía orando sin daño alguno. El emperador, en vez de destruir la fe en Cristo, había sido un instrumento de Dios para aumentarla. Se preguntó con asombro, ¿es que no hay forma de destruir a este hombre? Hubo un nuevo griterío en la multitud que captó su atención. Ya Juan no oraba en silencio, sino que fuertemente alababa y adoraba a Dios por haberlo salvado de la muerte. Así que, el emperador tomó la decisión de alejar a Juan de su presencia, pues ya no quería saber nada de él. Juan fue enviado a la lejana isla de Patmos, donde fue encarcelado y torturado por dos años. Fue ahí donde tuvo las maravillosas visiones del libro Apocalipsis. Después de eso, no se volvió a saber nada de él. Fin del relato. Y así fue esta antigua leyenda cristiana. Si es que la teoría de Juan es cierta, él debió haber aprendido que el anonimato era lo mejor para él, ya que los paganos y los judíos, al saber quién es, intentarían repetidamente matarle, encarcelarle, o de alguna manera interrumpir su obra. En lo personal no me gusta el término el judío errante, porque da a entender que Juan iría por el mundo sin saber qué hacer, vagando y siendo un testigo oculto de todo lo que pasa sin hacer nada al respecto, solo perdiendo el tiempo. ¿Qué sentido tendría eso? Si esta teoría es cierta, yo pienso que Juan tenía la misión de predicar el evangelio genuino a aquellos cristianos a los que se les impidía profesar su fe, no solo en esa época, sino en las que vendrían después. La persecución pagana y judía provocó un cisma en la iglesia original de Cristo. El cristianismo puro y genuino no pudo haber sobrevivido ante la inminente oposición, y peor aún, fue la elevación del clero a un estado de eminencia secular con Constantino en el poder, donde se pervirtió la religión y se dio inicio a la iglesia católica romana y griega en el año 315 d.C. Y que en pocas palabras, no hicieron más que sacar provecho económico de la fe. Ya para ese entonces había una oscura nube de apostasía dentro de la iglesia, y el espíritu de Cristo ya no podía estar en una iglesia tan corrupta y descarada. He allí donde pienso que jugó un papel importante Juan el Amado. Era obvio que Cristo en su inmenso amor no olvidaría a esa pequeña minoría que desearían saber la verdad y conocer al verdadero Dios. Y solo alguien que haya visto con sus propios ojos qué es lo que realmente pasó diría la verdad en cuanto al asunto. Solo alguien que no pudiera ser destruido podría cumplir esa difícil misión que involucraba constantes peligros. Juan predicaría en el anonimato. Aunque la apostasía fuera tan oscura e inmensa, Juan era el pequeño faro de luz en la oscuridad. Quizá él no tenía permitido darse a conocer, porque después de considerarse muerto, el hacerse público hubiera podido tener grandes consecuencias a la inmadura fe del hombre. Pero sí podía trabajar libremente con aquellos que eran ignorados en la sociedad. Casi siempre, los pobres y los humildes. El judío errante, como dije al principio, es una historia fascinante que carece de sustento científico y pruebas, como también lo es los milagros de Jesús y la existencia de Adán. Incluso, sé que otros videos que hablan del tema suelen ser demasiado exagerados y reconozco que quizá hay muchas mentiras que rodean esta historia, lo cual sería imposible saber que es verdad y que es mentira. Lo que sí te digo, es que no tiene nada de malo abrir la mente a las posibilidades. A mí en lo personal, me gusta esta historia. Incluso por el hecho de que Juan hable en el anonimato, me siento identificado. Obvio, en mucho menor medida que él. Me gusta el hecho de hablar de temas polémicos y prohibidos que nadie habla. Así como según la historia, habló Juan cuando se prohibía hablar de Jesús. Creo que la gente teme a lo que desconoce. Y mi intención es explorar lo desconocido, por esa sed de aventura que me ha llevado a saber grandes misterios que nunca me había imaginado. Hay muchas otras figuras religiosas y personajes históricos que aseguran ver al judío orante. En la descripción del video, te compartiré otros videos que hablan sobre el tema, para que si gustas puedas investigar un poco más. Soy Opinión Anónima, una persona en algún lugar de México a favor del descubrimiento. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos, dale like y comenta que opinas del judío orante. Tu opinión es importante para mí. Hasta luego.